Ultras del Inter cantan puta España antes del partido frente a la Real Sociedad en la Champions League. Comenzamos con el vídeo. Y es que fuera del empate a uno entre Real Sociedad e Inter de Milán en la primera jornada de esta fase de grupos de la Champions League, la previa del encuentro dejó una imagen lamentable de los aficionados más radicales del equipo italiano. Mientras estos eran escoltados por la Echancha, el grupo ultracurbanor Milano se entregó a cánticos ofensivos que incluyeron tanto las palabras puta España como puta sociedad. Como no, estos cánticos han provocado una fuerte reacción a través de las redes sociales, donde se han compartido diversos vídeos y se ha condenado el comportamiento de estos ultras italianos del Inter. Unos hechos que no solo son perjudiciales para la imagen del fútbol, sino que también son inaceptables en cualquier contexto. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao. Chao. ¡Gracias!